por favor amiguitos ya el tema de la clase tiene que ver con los grados ya ahora escúchame qué es eso profesores te explico escúchame escúchame en un polinomio resulta que el número 3 acaba de nacer un hermoso bebé el número 3 y ahorita el número 3 está calado está calado lo vamos a vestir para que sea un término algebraic ya entonces el número 3 debe tener variables ya correcto debe tener signo 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 sí ok y debe tener exponente correcto ya a ver a ver a ver bien un favorcito a ver les iba mencionando que el número 3 para que sea término algebraico debe tener variable exponente y signo la clase de hoy queridos estudiantes tiene que ver con estos exponentes estos exponentes se convierten en dos en que en grado relativo y en grado absoluto ok ahorita te voy a explicar en qué consiste escúchame el grado relativo tiene que ver con una variable con una letra en este caso voy a llegar el grado relativo de x fácil el exponente de x cuál es ya esa es la respuesta así de fácil allá profesor sí ya ahora el grado absoluto ya es de todo el polinomio el grado absoluto es la suma de todos los exponentes nueve así de fácil murió el payaso así de fácil ahora este es en el caso que estamos trabajando con un con un mono digo monomio 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 ok porque profesor porque hay un solo término término algebraico ahora hay dos tres cuatro hasta cinco no a ver vamos a ver vamos a inventar un este binomio que haya dos ya atento por favor hijito lindo precioso por favor hijito yo los quiero los estimo pero no me hagan renegar por favorcito ya se acerca el día del profesor quiero pasar tranquilito sin llorar ya ya gracias princesa mi mejor mi mejor regalo mi mejor regalo es que me atiendan ya ni yo me lo creo no así dicen es imposible ya a ver papitos tiene por favor el grado relativo voy a hacer ya ya este camotito te voy a decir ya de y a ver ya escúchame cuando hay varios evalúas y colocas el mayor mira entonces vas a ver ayer escúchame 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 calma escúchame porque eres acelerado quieres morir rápido a ver el mayor de y cuál es el mayor la respuesta es cuatro repito de todos los exponentes escribe el mayor ese es el grado relativo estamos bien ya 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 ahora voy a hacer el grado absoluto ahora para esto hay que sumar hay que sumar ya mira sumas aquí y sumas aquí ok no espera espera calme porque son acelerados quieren morir rápido espera mejor mira aquí la suma es aquí la suma es la respuesta es el nueve porque es la mayor suma es la mayor suma ahorita vamos a hacer en el boletín más ejercicios y va a entender mejor como 5 10 ya hasta ahí nomás es en el cuaderno ya a ver escuchen por favorcito aquí hay dos expresiones atiendan por favor ya mira el grado absoluto de a más el grado absoluto de b ten en cuenta un ratito escuchen por favor y por favor ya a ver ten en cuenta que aquí nos está pidiendo la suma ok un ratito se ha cambiado con la misma visita ya está pidiendo la suma ya a ver primero el grado absoluto de a 8 el grado absoluto de b como el grado absoluto de b el grado relativo de b 5 de donde saca 17 ya y aquí te pide la suma de ambos grados que sería 13 y esa es la respuesta ese sí pide el vídeo ya aquí a ver muchachos muchachos ya muchachos el grado relativo de x más el grado relativo de x muy bien 14 14 ya a ver el grado relativo de x ya tú sabes el mayor 4 de 10 10 claro y este es 14 así de súper mega archipas ok bien bien a ver observen aquí si el grado de r escúchame cuando no menciona relativo automáticamente se trate de grado absoluto repito cuando no menciona relativo automáticamente es absoluto ok ahora aquí hay una pequeña trampita voy a ampliar para hacerte dar cuenta un detalle dice el grado absoluto es igual a 20 tú escúchame vamos a hacer lo siguiente atención recuerda que grado absoluto es la suma si o no espera estoy hablando de suma el otro 4 x 4 estoy hablando de suma entonces el grado absoluto va a ser la suma o sea esta suma no puede ser 8 no puede ser 8 ya espera esta suma ahora sí es igual a 20 esa suma es igual a 20 entonces vamos a plantear nuestra ecuación no puede ser 8 x no puede ser ya espérate calma ya resolviendo la ecuación el 4 pasa al otro lado como restando cuánto esa resta ya el 4 pasa a dividir ahora sí ya ha salido 4 que te pide en el boletín que te dice calcular o sea que vamos a calcular 4 al y la respuesta 16 así sale ese ejercicio claro bien en este caso mi querido muchacho mira aquí te está diciendo resta y después suma ya vamos aquí resta después suma ahora observa bien por favor lo que te está preguntando bota la pepa mira el grado absoluto recuerda que grado absoluto es la suma pero pero ten cuidado no vayas a cometer el error de sumar 4 porque profesor porque a no es variable es un número que está es una letra que está escondido y porque profesor porque los únicos variables son los que tienen nombrados acá estos son las variables entonces esa es una trampita este no participa entonces el grado absoluto sería 21 ya con eso sí trabajamos ok el grado relativo de x 9 ok el grado relativo y ya 12 ahora aquí no te vayas a paltear 21 menos 9 habla 12 12 he dicho habla no te he dicho más te aterriza habla he dicho 12 más 12 la respuesta de 24 qué bendición vamos a acelerar ok a ver el grado absoluto de a cuál es muy bien ya aprendiste 6 el grado relativo de b 8 ya aprendiste bien ahora te pide el grado absoluto de r o sea de todo pero no de todo de todo eh la suma mayor por ejemplo aquí suma 2 aquí suma 14 8 suma oye 8 entonces el grado absoluto es 14 el mayor el mayor ok sumamos todo vamos 28 8 esa es la respuesta ok niños vamos por aquí atienda el grado de e es 32 bien claro te expliqué cuando no hay la palabra relativo entonces es absoluto y recordamos que el grado absoluto es la suma de los expo ya lo voy a sumar 2 más 6 x dice el grado absoluto es igual a 32 muy bien 2 va a pasar al otro lado a restar se hace 36 pasa a dividir sale 5 ya que nos está pidiendo aquí está aquí está 5 al exponente 3 habla 125 esa es la respuesta respuesta ya a ver hijita aquí nos pide el grado absoluto de t recuerda que la suma ya ahí nomás la suma de qué 13 más 3 más 5 por qué ah muy bien este a propósito he hecho para ver que a veces ya ya hijito me he emocionado entonces muy bien hijito caí en la trampa caí en la trampa caí en la trampa entonces aquí es 18 ahora sí 18 más el grado relativo de x sin corriente menos el grado relativo de x 13 listo aquí sumamos dime tú como tranquilo tío nacho entonces cuánto sale aquí y es la respuesta ya a ver hijito lindo aquí hay una expresión a ver un favor un favor hay una expresión que tenemos que usar que grado absoluto es 17 recuerda que grado absoluto es la suma te acuerdas ya ahora ahora cuál de los tres tendrá mayor suma se recuerda claro muy bien hijita x más 8 entonces ese x más 8 tendrá que ser 17 porque la mayor suma entonces x te sale 9 ok que nos pide a char x al cuadrado menos 4 o sea o sea o sea o sea acá en vez de x colocamos 9 y como dijo 81 menos 4 ahí está cambiando su pañal ¿cuánto sale? que cuanta bebé ha preguntado cuantos sale 77 oh cuanta la pepa cuanta la pepa ¿qué? so Avanzamos, hijitos lindos El grado absoluto de Q Es el mayor A ver, a ver, hijito Acá, escucha, escucha Esta X es un error de tipeo Escúchame La X se ha hecho pequeño y se ha subido para arriba Y el 5 también Así, en el error de tipeo A ver, así debe ser A ver, el grado absoluto Aquí la suma es 5 ¿Está bien? Ah, la suma Pero se expone Mira, este 4 más este 1 A ver, suma estos 2 ¿Cuánto es? 3 ¿Cómo que 3? Ah, 3 es 7 creo 3 es 7 creo Ah, ahí está Aquí Ahora sí Estoy hallando el grado absoluto 8 Aquí también Claro No te he engañado con el 1 Pantamita que es 10, 10, 10, 10, 10, 10 El grado absoluto de mi tigre es el mayor 13, 13, 13 Ahora sí El grado relativo de X El mayor de X Aquí lo he visto 8 Claro Bendición Menos El grado relativo de Y El mayor de Y 9 Ya lo viste 9 Menos 2 Dice Ok Ahora Escúchame Tú puedes usar esta estrategia Que cuando son signos iguales Los números se suman ¿En cuál trampa, hijito? No creo Ahora sí No Aló Ya Entonces mira Como todos son signos iguales Se suma 19 Y todos tienen el signo menos Eso sí se puede hacer así ¿Ya? Sí se puede Aquí sí Signos diferentes se restan 6 Y lleva signos del mayor Menos 6 Entonces la respuesta es menos 6 La respuesta es menos 6 21 6 Menos 6 Después jugamos Ya después jugamos Ya El grado absoluto de P Habla El grado absoluto de P 2 O está loco 1 P es todo P, papá Ya El grado absoluto de P No, ¿ah? 10 10 10 10 Para el que dice ¿Por qué? Porque aquí si tú sumas estos dos Es 8 10 Claro Por empate es 10 Por empate es 10 Ya Más El grado relativo de X Tú sí sabes Tú sí sabes Más el grado relativo de Y 6 Tú sí sabes Entonces si tú sumas Sale 25 Sale 25 Esa es la respuesta Entiende, entiende A ver Vamos a dibujar lo que aquí nos está indicando En un triángulo ABC Entonces escúchame En el cuaderno voy a dibujar ese triángulo ABC Ok Listo De tal manera Que en cada esquina Voy a colocar Sus Vértices A ver Aquí el vértice A Aquí el vértice B Y aquí el vértice C Ya lo tengo dibujado El triángulo ABC Ya Se traza La mediana AC No sea mal pensado No está hablando de una De una niña que es De baja estatura Está hablando De una línea Que divide Por la mitad Escúchame La mediana AM Significa lo siguiente Un favorcito Un favor Un favor Un favor Atiendo Un favor Un favor Mira A este segmento BC Lo voy a partir En dos segmentos Iguales O sea Por la mitad Ya ¿Qué significa? Qué bendición Escuchen por favor Ya Escuchen por favor Ya Un ratito campeón Un ratito Un ratito No estoy bromeando Ya Entonces significa Que estos dos segmentos Van a ser Iguales Entonces estamos hablando Que aquí vamos a hacer La mitad Un favorcito Atiendan Ah por favor Verdadcito Ajá Entonces Esta línea Esta línea Es la mitad Entonces La mediana Es la línea Que empieza En A Y se va aquí Hasta la mitad Ya Ahora Aquí voy a indicar Una Dos rayitas Iguales Para Señalar que son Iguales De todos lados ¿Estamos bien? Hasta ahí Ya Ahora Aquí hay un dato Que voy a utilizar Escuchen Dice De B a M Vale Dos X más cinco ¿Dónde está B a M? Hola Bebé Aquí está Aquí está Aquí está ese dato Que es dos X más cinco Bota la pepa Hay otro De M a C ¿Dónde está? Hola Bebé Aquí está Ahí está un dato Que es X más ocho ¿Estamos bien mis queridos estudiantes? No Ya Están chistosos Ahora dice Hallar X Ya Pregunto ¿Qué Puedo hacer Para encontrar? Te voy a ayudar Acá Mira con este rojito Algo te estoy indicando Ahora sí Ahora sí Claro Si son iguales Planteamos la ecuación Que dos X más cinco Va a ser igual a O X más ocho Cuidado Cuidado La X ¿Cómo va a pasar? Hala ¿Cuánto es? Una sola X El cinco ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto es? Tres Tres Te pide hallar X Vale tres Y ya lo encontraste Esa es la respuesta Ya Copian tu Con que así Copian tu cuadernito Y marcas en tu boletín Por favorcito Por Ya Bien Ahora En este ejercicio Voy a tener que dibujar Dibujar Un triángulo A ver Vamos aquí Atentos Atentos Ey 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 Atentos Atentos Ey 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 Ya A ver Ey Atentos un favor Ahora Atentos A B Y C Atentos por favor Ya Ahora Aquí dice Escúchame La recta L Es mediatriz Del lado AB Escúchame O sea que aquí va a haber una recta Que va a ser la recta L Entonces voy a partir de aquí Para este lado Ahora ¿Por qué? Escuchen ¿Por qué? Atiendan por favor aquí Dice La recta L Es mediatriz Del lado AB O sea que significa Que al lado AB Lo parte por la mitad O sea que el lado AB Es partido por la mitad ¿Ok? Entonces Si el lado AB Es Se parte por la mitad Pregunto ¿Cómo son estos dos segmentos? Ya Eso no se olviden Que eso vamos a utilizar Eso vamos a utilizar Entonces se hace dos rayitas Anda no me vuelve rápido Para indicar que son iguales ¿Estamos bien? Qué bendición Ahora recuerda que esta recta Es la recta L Lo que está de verde Es la recta L Ahora Aquí Vamos a colocar La letra E La letra E ¿Ya? Ahora Aquí escúchame De A a E ¿Cuánto vale? F De A a E ¿Cuánto vale? Ya O sea que esto de aquí vale X más 4 ¿Estamos bien? Allá De F a B 10 O sea que esto vale 10 Ya ¿Cómo resuelvo? Claro Claro X más 4 es igual a 10 Claro Y ya está Y ya está X vale 6 Así de fácil Ya A ver queridos amigos Aquí Un ratito Aquí dicen Un triángulo ABC Entonces tenemos que dibujar El triángulo ABC ¿Ok? Ahí nomás la broma Ahí nomás Hijito Ahí nomás ¿Ok? Ya Tenemos que dibujar El triángulo ABC Samo ABC Samo A ver Aquí le vamos a colocar El vértice A Aquí Onda BB Aquí está El B Y C Ahora dice Se traza su bisectriz Interior CD Escuchen queridos niños Yo les había enseñado Espero que se recuerden Que bisectriz Divide dos ángulos iguales Repito Bisectriz Divide dos ángulos Iguales O sea que este ángulo Va a ser igual A este ángulo ¿Ok? Y aquí está el ángulo Alfalfa Aquí también es el ángulo Alfalfa ¿Ya? Eso es bisectriz Divide en dos ángulos Iguales Ya Ahora Ahí nomás la broma Ahí nomás Este va a ser CD ¿Por qué profesor? Porque dice acá Ya hijito Te vas Te vas Ya si me hace ruido Te vas Te vas Ya De modo que Escuchen El ángulo ACD Vale No No sé hijito No, no sé No, no sé hijito ACD ¿Cuánto vale? Este valor Ese valor Lo voy a colocar aquí Ya Ese valor Lo voy a colocar Ya A ver ¿Qué valor es? Este signo Se llama Esta letra Se llama Fi Fi Más Treinta No sé hijito No sé Estoy con ganas de hacer broma No quieres trabajar Ya A ver Y el símbolo Y el ángulo DCB Setenta Ya Aquí este ángulo Vale setenta Ya A ver Al inicio Les había dicho Hijito lindos ¿Cómo Son estos dos ángulos? Ya Entonces vamos a utilizar ese criterio Pues si son iguales Lo vamos a resolver de esta manera A ver Fi Más treinta Va a ser igual a Setenta El treinta ¿Cómo va a pasar? ¿Y cuánto sale? Cuarenta Y esa es la respuesta Esa es la respuesta Ya Ya Bien A ver Atienda por favor En este caso Voy a volver a dibujar El triángulo ABC ¿Ok? Ya A ver A ver Vamos a interpretar Un favorcito No me voy Por favor No hijito No hijito No Ya A ver Dice El ángulo A Vale noventa Ya Vamos a ver Entonces mi gráfico Está súper mal Porque el ángulo A Vale noventa Espérate Cae 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 Mira El ángulo A Vale noventa Pues no había leído Ya Ahí nomás Ahí nomás la broma Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Entonces aquí le voy a poner Ahí nomás Ahí nomás la broma ¿Ok? Ya Ahora El ángulo B Dice Vale el signo Fi Ya El ángulo B Vale el signo del ángulo Fi Y el ángulo C Vale setenta Muy bien El ángulo C Vale setenta Ahí haré el valor De fi Ya Hey un favorcito Escúchame En este caso Voy a usar el criterio Que la suma De los tres ángulos De cualquier triángulo Siempre vale Ciento ochenta Muy bien Muy bien Muy bien Entonces vamos a Hallar Con ese criterio A ver Empezamos Fi Más setenta Más noventa Es igual a ciento ochenta Y ya Cuidado Bota la pepa Noventa más setenta Bota la manzana Ciento sesenta Y pasa restando Ahora Si miéntame amigo Está soñando Otro ya encontró Veinte En el mismo boletín Sumamos Sumamos Los tres ángulos ¿Cuánto es la suma? De ochenta Ahora sí Seis X Y eso igualamos a Recuerda que la suma Es ciento ochenta Eh Ciento ochenta Entre seis Treinta Esa es la respuesta ¿Ya? Aquí sí está fácil Para hacer en el mismo boletín Ya A ver En el número seis Dos Vamos a volver a dibujar El triángulo Ya Ya Toda la vida Ya 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 Ahí no más la broma Ahí no más la broma A ver Aquí A Aquí B Y aquí C Vamos a interpretar lo que dice Escúchame AB Igual ABC Ya entonces Escúchame Vamos a indicar Estas dos rayitas Para decir que son iguales ¿Ok? Sí Entonces si son iguales Claro Por eso Si son iguales El triángulo se llama isósceles Claro No todos No todos Solamente dos lados ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los que está indicando ¿Cuál? AB Y BC Ahora escúchame Escúchame Ya Ahora dice Cumple la condición Que el ángulo A Vale ochenta grados Muy bien Este Este vale ochenta grados ¿Ok? Y el ángulo C Este vale cuarenta Tranquilo Tranquilo Ya Ah ya X más cuarenta Ahora sí Ya ¿Con cuál criterio Puedo encontrar la respuesta? A ver quién se ilumina No 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 Ahora sí Ahora sí Estamos diciendo Que estos son Iguales Y otra cosa Me están hablando Estamos diciendo Que estos son iguales ¿Ya? Bota la pepa Entonces Si son iguales X más cuarenta Es igual a OCHENTA Y sale cuarenta Porque cuarenta Pasa a restar ¿Ok? Que A ver En este caso En el triángulo ABC De la figura equilátero Escúchame 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 Cuando es equilátero Sus tres ángulos Son iguales Y automáticamente Los tres ángulos Valen sesenta Ese es un dato Especial ¿Ok? Repito Repito En cualquier triángulo Equilátero Porque aquí lo dice Aquí lo dice ¿Ya? Los tres ángulos Valen Este Sesenta grados Ahora Para que tú Encuentres X Escúchame Voy a pintar Espera papá Calma Voy a pintar Este triángulo Que es necesario Trabajar Bebé Escúchame Bebé Escúchame Bebé Este ángulo Escúchame Si este ángulo Vale noventa Este ángulo De aquí Vale treinta A ver ¿Quién me dice Por qué? ¿Por qué? Claro Porque tenemos que sumar A ciento ochenta Y esto vale Noventa Este treinta Ahora ¿Cómo encuentro X Recordándome A ver Voy a hacerte Récord Te voy a hacer Recordar ¿Ya? A ver Amigo Te voy a hacer Recordar Amigo Escúchame Amigo Esto que estoy Pintando Que es X Más azulito Los dos Deben valer Ciento ochenta No sé Si alguien Se da cuenta De lo que estoy Hablando Estos dos Deben valer Ciento ochenta Entonces Entonces si esos dos Valen ciento ochenta ¿Cuánto valdrá X Debe valer Ciento cincuenta Qué bendición No amigo No estoy No estoy Para tu broma No Qué bendición Esta alita De acá Que es Cien Estamos bien Es igual A esta alita De acá Que es cuatro X ¿Estamos bien? Claro El cuatro Pasa a dividir Amigo Así ¿No? Y es Veinticinco La respuesta Vamos a terminar Mira En el triángulo Que estoy Pintando En el triángulo Que estoy Pintando Este triángulo Rosadito ¿Ya? Escucha Escucha Ya Aquí voy a utilizar Le llamo El triángulo Resentido ¿Ya? ¿Qué significa? Escúchame Significa Que a este ángulo Eh Le han Este Botado Lo han sacado Del triángulo ¿Ya? Pero este triángulo Perdón Que en este ángulo Se cruza Va al gimnasio ¿Ya? Y Los pega A estos dos amigos A estos ¿Ya? Entonces El triángulo Que está afuera Es igual A la suma De estos dos ángulos Que le han botado ¿Ok? Ahí está Ok Dejen Paso a mamá Hijito Vamos a trabajar Ya De aquí Vamos a llegar A un asunto Interesante Escúchame Que El ángulo Alfa Pasa al otro lado A restar Mira Alfa Así Va a ser igual A cuarenta y cinco ¿Está bien? Este valor Voy a utilizar Por un ladito Por un momento Lo guardo Ahora Voy a utilizar Tranquilo bebé Tranquilo bebé Tranquilo bebé ¿Ya? ¿Qué tienes hijo? ¿Qué tienes? ¿Sí? ¿La limpiar de un vidrio? Así Así Ya Ahora escucha Mijito lindo Este ángulo de aquí Ya A ver Lo voy a terminar Ese ángulo de ahí Es considerado Ciento ochenta Menos X Ahora Voy a pintar La mariposita Y voy a resolver En la mariposita Escucha por favorcito Mira, mira Voy a pintar La mariposita Para que te des cuenta Ya A ver, a ver Voy a pintar La mariposita Para que te des cuenta Ok Ya Ahí no más Ahí no más la broma Ahí no más Ahí no más la broma Hijita Ahí no más Entonces Ahí no más la broma Estos dos ángulos Escúchame Ey Ciento ochenta Menos X Más Alfa Que está aquí Es igual Al otro lado Que es Así Escúchame Escúchame Ya Ahora Aquí va a ocurrir Algo interesante Mira, mira, mira Mira Este Alfa ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Cuándo? Restando Entonces, mira Que te va a quedar aquí Ciento ochenta Menos X Va a ser igual Biberón Menos Alfa Más Cuarenta y cinco Ya Ahora Escucha amigo Amigo Biberón Escucha, escucha Ya Mira ¿Quién se da cuenta? Ya para terminar ¿Cuándo vale este valor? Ahora sí Tú sí te has dado cuenta Vale cuarenta y cinco Entonces Se va a quedar así Cuarenta y cinco Más cuarenta y cinco Que va a ser igual Mira A Noventa Ajá X pasa aquí Amigo Ajá Ajá Y noventa pasa de estar Y la respuesta es Noventa La respuesta es Noventa Amigo Bendición Más cuarenta y cinco